Acabo de escuchar este tema, quería compartirlo contigo, para que también me des tu opinión. El autor se llama Seth Godin, uno de los mejores marketers del mundo. He escrito creo que 19 libros o más. Y él dice que no existe el talento, que no hay talentos. Lo que existe son habilidades, habilidad de desarrollar algo. Si te pones a pensar, ¿será que no existen los talentos? ¿Será que todo son habilidades, gustos adquiridos que has ido desarrollando todos los días? Yo creo que sí nacemos con talentos, honestamente. Porque de alguna manera, no sé por qué, pero de pronto nos gustan cosas que a nuestra familia no. A lo mejor a la familia le gusta leer y a ti te encanta. Hay talentos, sí, pero si no tienes una habilidad, si no lo desarrollas, entonces no sirve para nada. ¿Para qué vas a tener un talento si no vas a ponerte a esforzar? Al final todos los seres humanos nacemos pequeños, como bebés. Pero eso no significa que no podemos hacer un cambio en nuestra vida. Eso no significa que si un día tú te cansaste de haber estudiado algo, te puedes dedicar a otra cosa. También se vale estudiar otra cosa. También se vale vivirse desde una nueva posibilidad. Porque a veces nos tragamos esta idea de que si yo estudié algo, tengo que dedicarme a eso. Pero eso se lo debes a tu yo de pasado. El yo del pasado que decidió que quería estudiar eso. No el yo del futuro. El yo del futuro ni siquiera sabe qué quiere o cómo lo quiere. Y ahí es donde creo que tus talentos y tus habilidades tienen muchísimo que decir. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo lo quieres tú? ¿Qué tanto te vas a esforzar por conseguir aquello que quieres? Porque así como es difícil a veces tener habilidades, y como es difícil de pronto vivirnos desde la posibilidad, pues también se convierte en difícil abandonar ciertos rasgos que tenemos. Ciertos rasgos de vida que a lo mejor no nos están haciendo tan felices como pensábamos que lo iba a hacer. Y se vale renunciar a eso. Se vale renunciar a lo que hoy no te hace feliz. Y lo que incluso te puede estar haciendo daño. ¡Gracias!